Boom, un artista que está pegado ahora mismo es Isaac Yo personalmente voy a grabar un tema Flow Isaac Vamos para encima Boom, siempre productivo, positivo, lo negativo Para el que te habla es mi calidad, la realidad Oye, estos son tutoriales de calidad Hace tiempo que no hago un tutorial Y llevo grabando temas aquí y allá Y muchos me preguntan Oye, Memin, sé que estás vendiendo sin quillos, sin bolsa Estás por las redes, súper activos No soy influencer, dejen de estar diciendo Bueno, soy medio influencer, sí Pero soy un creador de contenido también Soy influencer y soy creador de contenido Ok, vamos a decirlo así He estado dándole duro por las redes Pagan lo que es Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat No me gusta Snapchat, ¿no? Esos tiempos pasaron Muchos me preguntan en los comentarios Memin, ¿cuándo vas a hacer tutoriales? Porque mi familia de calidad ¿Se acuerda que yo hacía tutoriales? ¿Se acuerda que yo hacía tutoriales? Yo hacía challenges Y todo antes de que todo el mundo hacía challenges ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero, pasaron cosas Yo personalmente no quise grabar más música Me había puesto más gordito Más normal Tranquilo, tranquilo Es jodiendo Estoy aquí Estoy de vuelta Estamos activos Voy a grabar un tema Flow Isaac Mi último canal de YouTube Me lo tumbaron con casi 100.000 suscriptores Todavía me duele Porque le estaba diciendo a ustedes Cómo descargar los programas Ya no voy a hacer eso Le voy a dar tips en mi canal De cómo arreglar la música Qué efectos usar Cómo grabar en un estudio De mil pesos para abajo Mira con el micrófono Que vamos a grabar ahora Con un micrófono de podcast Pero esto se escucha cabrón Creo yo No vengan los profesionales A decir Pero tú no puedes grabar Con ese micrófono Yo puedo Porque yo lo voy a hacer Nosotros bregamos Y trabajamos con lo que tenemos Aquí esto es un estudio De mil pesos para abajo Bueno Yo creo que sube un poquito Yo creo que es de mil quinientos para abajo Gracias a Dios Estamos activos Oye yo no me voy a escuchar como Isaac Bien hijo de puta Yo voy a enseñarle a ustedes Más o menos Cómo suena O cómo escribir un tema Pro Isaac Ok Vamos para encima Boom Lo primero que vas a hacer es Buscarte una pista Estilo Isaac Tú tienes un pana cagapista Sería ideal Consíguete un pana cagapista Si no Alguien por la internet Hoy en día es fácil Conseguir Alguien que haga pista Yo personalmente Me meto a YouTube Así es que Últimamente yo he conocido Las personas que hacen Pista para mis canciones Así que Me metí ahora mismo A YouTube Y busqué Isaac Type B Fácil Busca aquí Mira esta Isaac Type B Sentimiento Esto lo hizo Beats by Philly Vamos a darle un subscribe Ahora mismo Beats by Philly Un subscriber Tú viene Le suscribas al hombre Me imagino que por aquí Él tiene su Instagram Tú viene Lo busca por Instagram Rapidito Así es que Networking Tiene lo que te estoy diciendo De eso se trata Esto Es de San José Costa Rica Oh Costa Rica en la casa Ahí le di un follow La pista Esta hija de puta Yo lo voy a meter Con mis sentimientos En un segundito Ok Ya mire fotos de ella Ya estoy en flow Quiero grabar Ok Vamos a escucharle el ritmo Vamos 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 a coger flow Tengo los feelings Como que vi la foto Y dije Ay baby No pero en verdad Uno coge como los que Yo me pongo a pensar Que cuando tú vas a escribir Un tema Tú quieres vender el tema Entiende lo que te estoy diciendo Tú quieres que el tema Se sienta Ahora mismo Yo no me siento Como escribir un tema Maleanteo Entiende lo que te estoy diciendo Mis sentimientos Ahora mismo Están un poquito Como que Enamoraditos Bellacos Eso voy a escribir De lo que estoy sintiendo Para que se sienta Real Ustedes cachan Lo que yo estoy diciendo Escuchate Vamos a escucharle el ritmo Un velo que les dice Estoy bellaco Vamos a empezar Con esa primera línea Estoy bellaco Porque algo que Isaac hace Y se la doy Yo no estoy diciendo Que yo soy Isaac Ni nada de eso Pero algo que él tiene Son los intros Los intros Te cachas rápido Con los intros Y uno dice Wow Que va a decir después Y wow Eso se escucha cabrón Y eso se escucha más cabrón Y más cabrón Nunca la deja caer ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y te mantiene todo el tema así Y yo no diablo Eso es una cabrón Eso es una hijeputa Y pan Pues así Pues así es lo que tú quieres Que echar la atención De la gente Con cada línea Seguí yo Fili Oye Fili Te guiaste con el ritmo Ok tengo un par de líneas Estoy bellando Por eso es que yo te llamo Estoy bellando Por eso es que yo te llamo Ve ahora tú te pones a pensar ideas Y las vas escribiendo Yo personalmente A veces escribo Sabes lo que voy a cantar Pero muchas veces Como yo me grabo yo mismo Que es lo que les recomiendo a ustedes Yo si quiero Yo no tengo que escribir Porque yo me grabo Pienso la línea Pum Y la grabo ahí mismo Me pongo ready para otra línea La pienso La grabo ahí mismo Casi siempre grabo así Puedo grabarla así Y ustedes me van a ver Pero se van a aburrir un poco Yo personalmente Voy a escribir un par de letras aquí Y cuando esté ready Me pongo a grabar Pero también puedo hacerse Otro flow Lo puedo hacer cuando estoy Como que live Sería chévere Live por TikTok Grabando un tema Lo hice una vez Cuatro o tres años atrás Cuando TikTok no es como era ahora Pero eso es otro flow Otra historia Puñeta déjame prender Espera tu momento corillo Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo En el Philly Tengo enrolado Un 3 gramos ¿Me entiendes ya? Prendí el Philly Y ya me salió La otra idea ¿Me entiendes? Pensando en la última vez Que nos besamos La última vez que nos besamos Se escucha como que chajito ¿Verdad? Pero vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espera Escucha Se lo estoy metiendo A otra Algo que te extraño a ti ¿Qué sé yo? Déjame darme otra jala Ya tengo la idea Ya quiero grabar Yo apago las bocinas rápido Eso apaga las bocinas Prende el micrófono Ya descargue el ritmo Ustedes tienen que saber Cómo descargarle el ritmo De YouTube Si no En otro video Les puedo enseñar Cómo hacer eso Comenten abajo Si mira Yo no sé descargarle el ritmo Cómo tú haces eso Y yo le enseño Cómo hacer eso Pero por ahora Estoy pensando Que ustedes saben Cómo descargar ya El ritmo por YouTube Estamos activos Oye Ya tengo aquí Oh, oh, oh El autotune prendido Tengo el autotune El autotune Prendido Suena cabrón ¿Verdad? Pero Chécate con el Sin autotune Me gusta escucharme Con autotune Porque uno coge Como que el flow El feeling Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo En el feeling Tengo enrolado Tres gramos Entiendes Ya ustedes cogen El feeling Como que El autotune Como que activa uno Vamos a darle Tú puedes Tú puedes bregar Con el autotune Para que no se escuche Tan fuerte La real Y bregar con Melodyne Eso es otro tutorial Diferente Ahora yo lo estoy enseñando Por encimita Cómo Isaac Escribe un tema O grabaría un tema Vuelvo Disclaimer No voy a sonar No voy a sonar como él No voy a sonar como él Tú puedes hacer que esto Escuches hasta mejor No sé Métele tú Vamos a ver Boom Ok Ya tengo el ritmo ahí Ya estoy ready Ya todo Ya Ya todo está cuadrado El ritmo va a 83 Asegúrate que Siempre tengas El BPM Lo que es el tempo Del ritmo Para que cuadre Con el Efer Studio Porque si eso no cuadra A suponer Ahora mismo Eso es El beat Va a 83 Pero todos los efectos Que tú le pongas Como los Echo Los reverb Todo va a caer en cuenta Con el ritmo Si está fuera del ritmo Cuando pongas un delay El delay se va a escuchar Por el carajo para allá Las voces para acá El ritmo por acá Y tú no quieres eso Tú quieres que todo caiga En el mismo BPM ¿Me entiendes? Que caiga en cuenta Después tú puedes jugar un poquito Pero Empezando el proyecto Que todo esté Igualito 83 Vamos a darle Y esto es para Para los que no tienen El boy Es para meterse un estudio Y je puta grabar Este es para que tú grabes En tu casa Y tú le demuestres El mundo puñeta Yo le meto cabrón ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Eso es para que tú te motives Y le metas cabrón Desde tu casa En algún momento Va a llegar alguien con torta O tú mismo te pones a trabajar Y te llega la torta Y llegas al estudio Y je puta Y grabas temas Con una calidad más Y je puta Pero por ahora Esta es la que hay Vamos a darle Vamos a romper Vamos a grabarla ahora Vamos al mambo Vamos a lo que usted Quieren ver Voy a grabar con el autotune A mitad Voy a poner el autotune A mitad Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo En el filo Y tengo enrolado Tres gramos Se lo estoy metiendo A otra Tú Le mando por la noche Diciendo que le caiga Pero con actitud Ok vamos a grabar Ya tengo la idea En la mente Más o menos De lo que voy a cantar Se lo estoy metiendo A otra Pero a la que extraño Eres tú Yo no sé si se dice así Pero a la que extraño Eres Porque yo sé que se dice Pero a la que extraño Es a ti Se escucha como un cacharro A veces uno tiene que hacer disparate Para que suene cabrón Que se joda Dale vamos para encima Necesito algo que aguante el celular aquí Algo que me gusta hacer es Grabar en canto Para que se escuche todo bien Mientras lo estés diciendo Así que no hay apuro Eso es lo bueno De grabarte tú mismo Ah no tienes que Ay Pa' qué Por dos horas Ay Tengo que terminar en dos horas Ay Tú termina cuando tú quieras Pero termina No es que te pongas babo Y no termines ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo bueno De grabarte tú mismo Por ahora ¿Entiendes? Después tú puedes llegar A tener un estudio Bien Y je puta Y grabarte tú mismo Como quieras En un estudio Je puta Piensa bien Y Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo Así más calmado Dale vamos a hacerlo de nuevo Ve yo le hablo a alguien Como si me está grabando Y me estoy grabando yo Je 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 No es bueno que te graben Eso es bueno Pero te estoy hablando Si Pues si no tienes pa' costear pues Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo En el Philly Tengo enrolado Tres gramos 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 Boom Había grabado ahora mismo Y como que dije Está fuera de ritmo Vamos a hacerlo de nuevo Es bueno caer en tiempo Eso es importante Desde el principio Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo Boom Ese está en ritmo Dale vamos a grabarlo Por ahí pa' abajo Pensando en la última En el Philly Tengo enrolado Tres gramos Más fuerte En el Philly Tengo enrolado Tres gramos Estoy bellaco Por eso es que yo te llamo Boom Ese está en ritmo Pensando en la última Vez que nos matamos Tengo otra baby Esperando que yo la busque Tengo una baby Esperando que yo la busque Si tú no quieres hacerme caso Entiendo lo que está diciendo baby Se lo extraño que llame pa' que te lo ajuste Se lo estoy metiendo a otra Díselo de ahí De corazón Que se lo están metiendo a otra Que se joda Diciendo que caiga Como una cabrona Se lo estoy metiendo a otra Llevo más o menos como Ustedes están aquí par de minutos Pero llevo como una hora Hora y media Trabajando en esto En sí Le estoy metiendo Entiendes que no se trata de Ah Porque te grabas tú mismo apurado No De verdad Métele de corazón Que se sienta el fin Pienso que ahora me tengo que poner Como una gafa Una cadena Porque Suena cabrón En verdad que Suena official Como dice Jojo Ferran On point Estamos antigo Escuchate En verdad Vamos a escuchar Los tutoriales de calidad Antes que Dale like a este contenido Suscríbete a mi canal de YouTube Tengo 10.000 Antes tenía casi 100.000 Quiero llegar por lo menos Vamos a subir a los 50 De los 50 más para los 100 Y vamos a seguir por ahí para adelante Mucho contenido Esperen tutoriales Espero que hayan aprendido Que otro artista Tú quieres que yo Vamos a decir Imite otro flow Para Para hacerle un tutorial Porque en verdad Para mí Para mí esto es divertido Si quieres escuchar el tema Escúchalo en Spotify Escúchalo en todas las plataformas digitales En YouTube Aquí mismo en mi canal de YouTube El link que está abajo Donde puedes escuchar el tema También por SoundCloud Para descargarlo Oye y si tú quieres poner tu tema En todas las plataformas digitales Abajo yo tengo el link Para que tú pongas tu tema En todas las plataformas digitales A través de DistroKid DistroKid Es una plataforma fácil Antes era bien difícil Poner el OCE ¿Cómo carajo? Yo pongo mis temas en Spotify ¿Cómo yo pongo mis temas en Apple Music? Era bien difícil Ahora es bien fácil Tú pagas una mensualidad O pagas el año Y pones todas las canciones Que tú quieras Cuando tú quieras Estamos activos Vamos a escuchar cómo quedó esto No estoy diciendo que suena como Isaac Pero suena como Memin Calidad Tratando de sonar como Isaac Suena cabrón Estoy bellaco por eso es que yo te llamo En el Philly tengo enrolao tres gramos Pensando en la última vez que nos matamos Ese último polvo que muchos lo gozamos Tengo otra baby esperando que yo la busque Y yo pensando te puede ser que la asuste Yo sé que todo lo que digo para ti es embuste Pero extraño que llame para que te lo ajuste Se lo estoy metiendo a otra Y corriendo por mi mente estás tú Llamando por la noche diciendo que caiga con una cabrona actitud Se lo estoy metiendo a una cabrona actitud Si tú quieres escuchar el tema completo Ve y escúchalo Hay un par de cosas que quizá yo termine cambiando Así que dale para allá Para que escuches el tema terminado Oye, gracias Si estás aquí hasta lo último del tutorial Comenta abajo familia de calidad Pero no simplemente comenta familia de calidad Comenta familia de calidad hasta el fin Así yo sé que tú tuviste hasta el fin Estamos activos Vamos a subir a esta comunidad de nuevo Y si quieren otras clases de video Si quieren aprender cómo editar video Todo eso viene por ahí Yo simplemente soy de los que fumo antes y fumo después Yo voy a fumar ahora Voy a seguir dándole un poquito a este tema Me tengo que ir Siempre productivo, positivo Lo negativo para cada vez Dejen la vagancia para el carajo Te lo dicen en calidad La realidad Estamos activos Se lo estoy metiendo a otra Que tema Se lo estoy metiendo a otra Y corriendo por mi mente estás tú Llamando por la noche Diciendo que caigas con una cabrona actitud Se lo estoy metiendo a otra Y corriendo por mi mente estás tú Todas las veces que te di pa' abajo Están en mi mente como tatu A cien le llego si tú a mí me llamas Están en ti Estamos en mi mente como tatuah Siento en mi mente como tatuah Y WOODRUFF que te voy a llevar a regresar a laời Before we met you Weet need a ver